Música Que te sabe estando a pocas luces. Pero esta noche se vale todo. Queman tus piernas cuando se introducen. Te goleé como San Juan Eleto. En ese booty, mami, tienes la próxima. Y yo lo quito por comerte una vez próxima. Mira, erótica, solo ella sabe. Se pone sexy, quiere que la grabe. Quiero hacerte, yo estoy lunático. En ese booty que tú tienes para el tráfico. Te toca ni me pongo problemático. Placemos a capela sin plástico. Dirán porque tú sobresales. Ya te encarte las señales. Es mejor que no sepas na'. Pa' la gente somos vale, vale. Si tú sabes que conmigo la pasas bien. Y contigo también me siento genial. 24 solamente pa' ti. 24-7, baby, si me tiras un car. Era un 2x3. Quiero repetir todo el día que el TVT. Te tenía que entrar a la espada y la pared. Ese culo te flotaba como tenerte. Conmigo te ves bien. Combinamos como el jean y el jean. La luz es pa' en la Philly Play. Y la combina con la ba. Si esta noche te escribí. Porque contigo me gusta parchar. A tu bebo no le vaya a contestar. ¡Suscríbete al canal! Kanji Lil baby no no me Kanji Ay, mami Lil baby no no me Sabes que yo estoy esperándote Dime cuando vamos a empezar porque estamos aquí Tranquila que yo traigo que vamos a aprender Dice que hay malas pero a mi ni una me va a ver Eh, dime firmamos el contrato Yo se que tu me copias baby A la hora que sea tu y yo vamos a pasar un buen rato Yo se bien lo que tu quieres Estoy dispuesto a lo que sea Y esta noche yo te llevo pa mi cuarto Aquí hay niveles de niveles Pase el culo ya yo tengo los papeles Un diablo contigo nadie puede Yeah, yeah, yeah Longo Vos se me gina en el mar Galo Pérez La Manxin Ya un Franco Mucha más visionario Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Idbl Así